¿Cómo puede una batalla aparentemente perdida convertirse en una victoria total? La historia está llena de giros inesperados, pero pocos tan sorprendentes como el que ocurrió en la Batalla de Bicoca, en 1522. Carlos I de España, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía su mirada fija en Milán, una región bajo control francés. Para él, esa zona representaba no solo un territorio clave, sino una pieza central en su visión de dominio sobre Italia. Lo que estaba a punto de suceder en Bicoca cambiaría para siempre la historia de la guerra. El ejército español, liderado por Próspero Colonna, estaba listo para enfrentar a los franceses que contaban con un potente aliado, los mercenarios suizos, considerados en ese momento la mejor infantería del mundo. Estos soldados habían sembrado el terror en los campos de batalla durante décadas y sus formaciones de piqueros eran prácticamente imbatibles, pero algo estaba cambiando. Las viejas tácticas de guerra, basadas en la fuerza física y el uso de armas blancas, comenzaban a quedarse obsoletas. ¿Cuál era el problema? Los suizos, aunque expertos en combate cuerpo a cuerpo, no se habían adaptado a una nueva realidad. El avance de la pólvora. Las armas de fuego, especialmente los arcabuses, estaban empezando a dominar los campos de batalla. Y Bicoca sería el escenario donde esa superioridad tecnológica se demostraría de forma brutal. Cuando los ejércitos se encontraron en los alrededores de Milán, los suizos, confiados en su superioridad numérica y en su fama invencible, exigieron una batalla inmediata. Habían estado luchando bajo las órdenes de Francia, pero sus pagas habían llegado tarde, y la moral entre los mercenarios estaba baja. Aún así, estaban dispuestos a demostrar su fuerza. Colonna, sabedor de la arrogancia suiza, tomó una decisión audaz. No atacaría de frente. En su lugar, colocó a sus tropas en una posición defensiva, esperando que los suizos cometieran el error de una carga frontal. Y ese error llegó. Los piqueros suizos avanzaron en formación cerrada, confiados en su experiencia. Pero el terreno no estaba de su lado. La pendiente de la colina ralentizó su avance, y justo cuando llegaron al rango de tiro de los arcabuceros españoles, el desastre comenzó. Los soldados españoles, bien posicionados, esperaron pacientemente el momento exacto. Una andanada de plomo cayó sobre los suizos. La primera fila de soldados fue destrozada en segundos. ¿Podían los suizos adaptarse a esta nueva amenaza? Intentaron reagruparse, pero el daño estaba hecho. Cada vez que trataban de avanzar, otra descarga de arcabuces los hacía retroceder. La artillería imperial se sumó a la masacre, destrozando a los suizos antes de que pudieran siquiera acercarse. Lo que siguió fue un caos total. Tres mil suizos murieron en esa colina sin haber tenido la oportunidad de enfrentar cara a cara a sus enemigos. Fue una derrota humillante. Un golpe del que nunca se recuperarían completamente. Pero lo más impactante de todo es que, del lado español, no hubo bajas en combate. Solo una anécdota irónica se recuerda. La única pérdida fue la de un soldado muerto por la cos de una mula. Una batalla tan desigual que se convirtió en leyenda. Desde ese día, la palabra Bicoca se utiliza para describir algo fácil de conseguir. Una victoria total, sin esfuerzo aparente, pero que cambió para siempre la percepción de la guerra. ¿Qué cambió en Bicoca? No fue solo una cuestión de táctica o números. La superioridad de la pólvora frente a las armas blancas marcó un antes y un después en la historia militar. Los tercios españoles, conocidos por su disciplina y su destreza, demostraron ser el ejército más avanzado de su tiempo. Mientras que los suizos confiaban en tácticas que habían funcionado durante siglos, los españoles abrazaron la innovación. La pólvora, los arcabuses y la artillería pasaron a dominar los campos de batalla y ningún ejército en Europa podría ignorar esa realidad. El espíritu de resistencia del pueblo español, encarnado en sus soldados, se convirtió en un símbolo de la nueva era. La victoria en Bicoca no fue solo una victoria militar. Fue una victoria de la adaptación, de la estrategia y del ingenio. ¿Fue Bicoca el fin de los grandes ejércitos de piqueros? En muchos sentidos, sí. A partir de ese momento, cualquier ejército que no adoptara las nuevas tecnologías estaba condenado a la derrota. La lección de Bicoca sigue siendo relevante hoy en día. Las guerras no se ganan solo con fuerza bruta o con números. Se ganan con inteligencia, con estrategia y con la capacidad de adaptarse a los tiempos. Los tercios españoles y la pólvora se convirtieron en los grandes dominadores de la guerra, marcando el inicio de una nueva era en la que el plomo superaría al acero. Al final, la historia de Bicoca es una historia de cambio, de cómo un ejército supo adaptarse a las circunstancias y vencer a un enemigo que, sobre el papel, parecía invencible. Es un recordatorio de que en la guerra como en la vida, la resistencia y la innovación siempre encuentran la manera de prevalecer. ¿Qué nos enseña Bicoca hoy? Que el verdadero poder no siempre reside en los números, sino en la capacidad de ver más allá del presente y adaptarse a lo que está por venir.